Aguas con el chile cuaresmeño Arde mucho El chile verde le da buen sabor al caldo El galapeño atodita la comida Me arde mucho cada vez que voy al baño Muere de risa la comadre domitila Por interlefono piquín se pone pando Con una salsa borrachita que da horror Agüilo Nésimo el taquero del barrio Que a la birra y al pozo le da sabor Me arde la pele con manzano y habanero Para los tacos y pancitas son la ley Pero el chile mexicano es alburero Ese lo prueba en la casa mi mujer Me arde la pele con manzano y habanero Para los tacos y pancitas son la ley Pero el chile mexicano es alburero Solo lo prueba en la casa mi mujer Yo conozco un chamaco que también le hace agua a la canoa Oiga, es mi primo Algunos chiles con pulquitos y alebrestas Y se dan vuelo en las fiestas de barreada Se agandallan a Lupe, Juana y Marieta Y en el monte de piedad la tele empeña Chiles morita sin pasilla y en despojo Con pataclana van al baile de remojo Y a don Torcuato ponte duro el chile macho Allá en los reyes la pantalla del gabacho Me arde la tele con manzano y habanero Para los tacos y pancitas son la ley Pero el chile mexicano es alburero Ese lo prueba en la casa mi mujer Me arde la tele con manzano y habanero Para los tacos y pancitas son la ley Pero el chile mexicano alburero Solo lo prueba en la casa mi mujer Aguas con el chile cuaresmeño Arde mucho El chile verde le da buen sabor al caldo El jalapeño atodita la comida Me arde mucho cada vez que voy al baño Muere de risa la comadre domitila Por interlefono piquín se pone pando Con una salsa borrachita que da horror A huilonésimo el taquero del barrio Y a la birra y al pozo le da sabor Me arde la tele con manzano y habanero Para los tacos y pancitas son la ley Pero el chile mexicano es alburero Ese lo prueba en la casa mi mujer Me arde la tele con manzano y habanero Para los tacos y pancitas son la ley Pero el chile mexicano es alburero Solo lo prueba en la casa mi mujer Yo conozco un chamaco que también le hace agua a la canoa Oiga, es mi primo Algunos chiles con pulquitos y alebrestas Y se dan vuelo en las fiestas de barreada Se agandallan a Lupe, Juana y Marieta Y en el monte de piedad la tele empeña Chiles moritas sin pasilla y en descojo Con pataclana van al baile de remojo Y a don Torcuato ponte duro el chile macho Allá en los reyes la pantalla del gabacho Me arde la tele con manzano y habanero Para los tacos y pancitas son la ley Pero el chile mexicano es alburero Ese lo prueba en la casa mi mujer Me arde la tele con manzano y habanero Para los tacos y pancitas son la ley Pero el chile mexicano alburero Solo lo prueba en la casa mi mujer No, 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 no ¡Gracias!